No sé qué nueva bancada pueden hacer, nosotros todos tenemos una sigla que es Movimiento al Socialismo y mientras no nos hayan sacado en la corte electoral y no dejemos de ser del Movimiento al Socialismo, creo que somos una bancada solamente les guste o no les guste, más allá de que sean más palmaflor, más luchista, más evista, más androniquista, más lo que sea, seguimos siendo más. Sí, pues se nos vienen ya las elecciones, estamos a prácticamente un mes y poco más de definir nuevamente quién va a dirigir las ambas cámaras, no solamente la Cámara de Diputados y bueno, siempre ahí definirá la mayoría, ¿no? Nosotros como Movimiento al Socialismo tenemos nuestro proceso de elección, preselección interna de las reuniones internas, los consensos, los acuerdos, que de manera interna lo hacemos como Movimiento al Socialismo, de allí saldrá un candidato, una candidata, si se ratifica, si elegimos a otra, la verdad que no estamos para decir si recupera o no recupera, dependerá de la capacidad de articulación, de consensos que tengan los candidatos, que seguramente ya los hay, ¿no? Yo creo que mi colega Arce, mi hermano Evo y algunos otros tienen que empezar a ir a los psicólogos, ¿no? Y no sé si azucre, hacerse ver un poquito la mente, porque antes yo de verdad renegaba con ellos, pero hoy ya no reniego, hoy me dan pena porque pareciera que han ido perdiendo el horizonte y dicen tantas cosas que creo que la población también se va dando cuenta que hay una enfermedad dentro de ellos y esa enfermedad se llama querer el poder a como dé lugar.